El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de violar la Constitución y de censurar a la población después de que el Instituto impusiera una medida cautelar en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con lo que la obligó a deslindarse de la campaña detectada en al menos 11 entidades del país y que impulsa su aspiración presidencial hacia el 2024. Mientras tanto, los consejeros del INE hicieron un llamado a los sectores políticos para respetar las leyes electorales y no incurrir en faltas. Sin embargo, Claudia Sheinbaum no es la única que presuntamente habría comenzado ya una campaña anticipada de cara a las elecciones del 2024. Los nombres del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el del canciller Marcelo Ebrard también aparecen en las bardas en diversos estados de la República. Le vamos a entrar al tema de lo que significa esto y de lo que dijo ayer el presidente López Obrador con respecto a que el INE sí se toca, sigue criticando esta marcha que hizo la sociedad civil, la ciudadanía en defensa del INE. Y el presidente dice, pues dicen los conservadores, que no se toca, pero sí se toca. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Noticias de la Mañana y con esto comenzamos. Noticias de la Mañana y con respecto a que el INE no se toca. Noticias de la Mañana y con respecto a que el INE no se toca. De manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución. Del artículo sexto y séptimo de la Constitución General de la República. Pues ya lo escuchó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lanzó de nueva cuenta en contra del INE y de sus consejeros. Los acusó de violar la Constitución y de censurar a la ciudadanía. ¿Pero qué fue lo que desató esta nueva inconformidad del presidente en contra del organismo electoral? Los detalles se los presento en esta nota. Fue a mediados de este año que cientos de paredes en la Ciudad de México y otros estados del país aparecieron con pintas en donde se podía leer la leyenda Es Claudia, en referencia a la candidatura presidencial de la jefa de gobierno. Presidenta, 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 presidenta. Como era de esperarse, esta situación trajo un nuevo encontronazo entre el gobierno del presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral. Luego de que éste solicitara a la jefa de gobierno respetar la ley ante posibles actos de campaña anticipada. por lo que el presidente y la mandataria capitalina calificaron el llamado del instituto como algo personal. Entonces sí creo que es un marcaje personal porque si ustedes hacen una revisión hay otros gobernantes, otros alcaldes, alcaldesas, no solo de la ciudad sino del país entero que hacen estas acciones y pues trae un marcaje ahí personal, particularmente la oposición que pone las quejas y también pues el Instituto Nacional Electoral. Pese a estas declaraciones el Instituto Nacional Electoral volvió a hacer un llamado a la jefa de gobierno, donde le solicitó deslindarse de dicha campaña para impulsar su candidatura de cara al 2024, por lo que el pasado sábado 3 de diciembre Shenban publicó un escrito en el que acataba las órdenes del INE, no sin antes aclarar que lo hacía para cumplir con la ley pues no estaba de acuerdo con el texto, mismo que aclaró no era de su autoría. Por su parte el INE destacó que todos los actores políticos que aspiren a la presidencia deberán respetar las leyes del país para así asegurar la democracia en el proceso electoral. Si quieres ser presidenta. Si quieres ser presidenta. Gracias, gracias. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y bueno, sin embargo, Claudia Shenbauer ya le decía no es la única que ha comenzado una aparente o presunta campaña de cara a las elecciones del 2024. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, así como el canciller Marcelo Ebrard, pues han hecho algo similar a lo de Claudia Shenbauer, luego de que desde hace semanas aparecieran sus nombres en algunas bardas pintadas en diferentes estados del país, con las leyendas con Marcelo sí y que siga López, estamos a gusto haciendo referencia al secretario de Gobernación. Pese a esta situación, el presidente López Obrador aseguró que las decisiones del INE violan diversos artículos de la Constitución, como el sexto, el cual señala que la manifestación de ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos de que atente contra la moral los derechos de terceros o provoque algún delito o perturbe el orden público. El presidente también recordó que el artículo séptimo de la Constitución detalla que bajo ninguna circunstancia se puede establecer censura ni coartar la libertad de expresión o difusión de ideas, por lo que dijo, el INE incurre en violaciones a la ley al querer silenciar la opinión del pueblo. Así las palabras del presidente López Obrador. Y bueno, pues en el INE, obviamente le contestaron el consejero Ciro Murayama en una entrevista para el Heraldo Media Group, justificó con el artículo 134 constitucional las medidas cautelares que se impusieron a la jefa de gobierno, Claudia Shebao. Este fue su argumento, escuche. El proceso electoral de 2024 no ha empezado y si bien los ciudadanos que no ocupan cargos de gobierno tienen, pues por supuesto, un máximo ejercicio de sus libertades de opinión, de participación, en el caso de quienes hoy tienen responsabilidades públicas, ya sea porque forman parte del gabinete, porque tienen un cargo de elección, a su vez cuentan con una obligación de no tratar de incidir en las preferencias políticas de la ciudadanía y de además no hacerse propaganda personalizada. Tienen un deber de neutralidad. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas a la vista de todos? Pues que distintos servidores públicos empiezan a desplegar ciertas actividades que pues ya tienen una clara identidad con lo que es una campaña o pre-campaña con lo que puede denominarse proselitismo adelantado. Y por su parte, Lorenzo Córdoba hizo un llamado a los actores políticos para respetar las leyes electorales y no incurrir en faltas. El consejero presidente de línea aseguró que pese a las críticas, el órgano electoral seguirá vigilando le pesa a quien le pese, así lo dijo, para garantizar la democracia del país. La ley se pactó, se modificó como producto de los arreglos de las fuerzas políticas. Hoy tenemos estas restricciones precisamente para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en 2006. Y lo que llama la atención es que quien protestó por lo que ocurrió en 2006, las irregularidades que ocurrieron en 2006, hoy y que lograron que en la Constitución se prohibieran actos que en ese entonces fueron disruptivos, hoy se quejen y no las cumplen. Pues es simple y sencillo, que es lo único que digo, cumplamos la ley. Lo demás es palabrería y el INE no dialoga, no discute con los actores políticos. Y bueno, lo cierto es que toda esta situación molestó al presidente, por lo que arremetió en contra de quienes marcharon en defensa del INE el 13 de noviembre y los calificó como la mafia del poder conservadora que protege las violaciones fraglantes a la Constitución. Esto fue lo que dijo el presidente. Pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Y mientras la reforma a todo el sistema electoral mexicano está en vilo, en pausa en la Cámara de Diputados, a la espera de que comience a discutirse ya formalmente hoy, que comienza esta discusión. Se dice que hay muchas iniciativas, más de 100 que están allí presentadas en la Cámara de Diputados, pero la más importante o la que buscan los morenistas y sus partidos aliados, que se discuta a fondo, sobre todo los morenistas, porque a los partidos aliados algunos no les convendrá los recortes al presupuesto, el caso de los plurinominales, etcétera. Pero comenzará ya a discutirse y mientras este asunto corre su curso en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y después lo hará en el Senado, pues el presidente López Obrador sigue muy enfocado en desacreditar al Instituto Nacional Electoral, en golpearlo, en hablar de conservadores y de personas que, según el presidente López Obrador, impulsaron también todos estos fraudes que se dice se cometieron o que, pues en agravio de él, por lo menos en dos ocasiones que él dijo que le hicieron fraude en las elecciones presidenciales. En fin, ese resentimiento el presidente López Obrador lo carga y lo lleva y lo hace patente y público cada vez que se habla de este organismo electoral. Y claramente, pues los dos consejeros, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que son los más vocales, los más mediáticos, los más hasta políticos, de pronto se han convertido en estos dos consejeros, pues se van el próximo año junto con otros dos más consejeros del INE y ya podrá Morena, si es que le dejan, junto con los partidos aliados, proponer a algunos de los nuevos consejeros. Veremos si lo dejan pasar a la oposición legislativa, pero el presidente no quita el dedo del renglón, quiere que salga su reforma electoral y quiere seguir desacreditando al Instituto Nacional Electoral. No sé si solamente con el fin de que su reforma pase y que el pueblo, la ciudadanía apoye a esta reforma y a los legisladores por los que votaron también en las elecciones del 2018 o si de fondo hay otro asunto que tiene que ver con no reconocer de pronto las elecciones. Vienen dos importantes el próximo año en el Estado de México y Coahuila y luego seis muy importantes en el 24 y por supuesto la elección presidencial. Veremos cómo se va dibujando esta estrategia del presidente López Obrador. Lo que queda claro es que no le gusta el INE y no piensa dejar de atacarlo.